El ciclón tropical Raymond se localizará al suroeste de las costas de Baja California Sur. Sus desprendimientos nubosos favorecerán el ingreso de humedad hacia los estados del noroeste y occidente del país, mientras que la depresión tropical 21E se localizará al sur de las costas de Guerrero y Michoacán. De otra parte se pronostica el ingreso de un nuevo sistema frontal a los estados fronterizos del norte de México. Dichos sistemas meteorológicos ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Baja California Sur, lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Sinaloa y Durango, e interpensas intervalos de chubascos, con lluvias puntuales fuertes en Sonora y Nayarit. Ya estás informado, no olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.